Benjamín Galván Gómez, segundo informe de gobierno. Uno de los temas más sensibles es el de seguridad Tamaulipas, que está integrado por capacitados policías militares, que gracias a las gestiones del gobernador Egidio Torrecantú, se encuentran patrullando nuestras calles, además comprometidos con la seguridad de las familias neolaredenses. Hoy, quiero decir categóricamente, actualmente se ha mejorado la coordinación con el gobierno federal. Y es muy esperanzador que el presidente de la República, Enrique Pella Nieto, haya hecho el compromiso para firmar y renovar el acuerdo de seguridad que fortalece la seguridad pública, con acciones de modernización, incorporación de equipo y tecnología, profesionalización y estímulos al empleo. De esta forma, los miembros de nuestro ejército mexicano seguirán en las calles de nuestra ciudad el tiempo que sea necesario. Hoy, quiero dar un reconocimiento especial al coronel David Vázquez Orozco, que está al frente de estos elementos. A nuestro general Víctor Aguirre, al frente de la guarnición de la plaza. Al coronel Alejandro Portillo. Ustedes sean el portavoz para todos aquellos soldados que salvaguardan a nuestras familias. Ellos cuidan a cada neolaredense como parte de su familia. Nosotros también los apreciamos como parte de la nuestra. Sigan haciendo su labor, pero tampoco escatinemos en exigir y en pedir que se redoblen los esfuerzos. Nuevo Laredo requiere de paz y tranquilidad y requiere de todos. De la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Estatal Acreditable, de la Policía Militar, de la Policía Ministerial y de cada padre de familia que haga su labor, haciendo lo correcto y siendo parte de la solución. Haciendo lo que le corresponde, predicando con el ejemplo. Y de esta forma podamos salir adelante. Hoy quiero decirles que el próximo año estamos esperando refuerzos de los policías que se capacitan, gracias al gobierno del Estado y al gobernador Egidio Torrecantú, en la academia. Son policías nuevos, civiles, que habrán de reforzar, junto con seguridad Tamaulipas, las calles de nuestro nuevo Laredo. Porque todos queremos un nuevo Laredo mejor, porque todos estamos comprometidos con la paz y la tranquilidad. No pierdan la esperanza. Sigamos construyéndola y trabajemos juntos por lo que queremos darle a nuestra familia y a nuestros hijos.